¡Hola SpeakCuber! En este vídeo voy a hacer una comparación entre los dos clocks magnéticos que han salido ahora último, el Shenzhou Clock y el Kigi Clock. Así que vamos al vídeo. Ok SpeakCuber, vamos a hacer la comparación de estos dos modelos de Clock. Por un lado tenemos el de Shenzhou y por otro lado el de Kigi. Las cajas, de hecho no hay mucho que hablar de eso porque en ninguno de los dos vienen accesorios ni nada de eso. Solo viene el Clock, su manual, por el lado de Shenzhou y por el lado de Kigi, de igual manera viene el Clock. El Clock de Kigi viene con un Possa Clock. Ahí está, no sé si lo llegan a ver. Mientras que el de acá no viene con eso. Por otro lado también tenemos unas tarjetitas que hacen alguna diferencia en este sentido. El modificador de Kigi, no sé quién será la verdad. Y fotos del Clock. El manual de Kigi. No hay nada de diferencia entre estos dos. Solo viene su manual y algunos accesorios. En el de acá viene su Possa Cubo, ¿no? Su Possa Clock, mejor dicho. Entonces, una ventaja, ¿no? Podría ser para que sea bonito eso. Bien, vamos a ver el giro, que es lo que nos importa. De hecho, ambos son magnéticos, pero la gran ventaja entre este Clock y este Clock es de que acá todas las piezas son imantadas. Estas partes de aquí, estas partes de acá, ¿no? Los pines son imantados aquí y aquí, pero los rodajes no son imantados acá, solamente acá, ¿ok? Vamos a primero ver el Clock de Shenzhou, a ver qué tal gira. Sí, los imanes aquí hacen su trabajo. La verdad son un poco fuertes en el Clock de Shenzhou. El Clock de Shenzhou es bien fiel al Lingao, ¿no? El Lingao era de celeste, digo, celeste azul y todo eso, ¿no? Con sus doce, a las doce, no tiene que montar siempre a las doce. Entonces, este, es fiel al original, que es el Lingao, el de Rubik, pero el giro acá sí, como que ha perdido totalmente, ¿no? Me parece que sigue siendo un Lingao o quizá, este, bueno, a lo mejor dicho, no es tan bueno, ¿sí? Pero, este, definitivamente es mejor que el Lingao, pero no es tan bueno como para vencer a este de acá. Esto yo ya lo probé en la revisión que hice con, con el, con este Clock, ¿no? Hicimos una revisión exactamente para este Cubo, para este Clock, disculpen. Entonces, yo ya lo probé y sé que gira muy bien. Pero ahorita vamos a ver de nuevo cómo gira. Entonces, este, a mi parecer, esto de acá es muy, es vital, ¿no? Porque antes, en los clocks anteriores, y bueno, el de Lingao cuando se les hacía la modificación y les metía es bastante lubricante, a veces cuando uno lo giraba, porque para armar este Clock, tienes que girarlo, ¿ok? Terminas esta parte y luego lo giras desde este lado. Entonces, este, al hacer ese movimiento, uno de estos se podía bajar, ¿no? Porque tenía lubricante, ¿no? Entonces, se deslizaba y ya, pues ahí, entonces, perdías tiempo, ¿no? Mientras que en estos, este, Clock Magnéticos ya no va, ya no va a pasar eso, pues, ¿no? Esto es, o aquí o aquí. Cuando lo giras no se va a volver, no se va a pasar al otro lado. Así que eso es una ventaja de los, de los Clock Magnéticos. En ese sentido, ambos giran parecido, pero en el, en el Clock de Shenzhou, los imanes me parece que son un poco más fuertes, se sienten. Mientras que aquí, no se sienten tanto, ¿no? Son un poco más suaves, sí, un poco más, sí. Exactamente, eh, lo siento yo mucho mejor aquí en el Clock de Kiji. Ajá, no se sienten tantosco. Entonces, eh, bueno, aparte que no, ellos no han conservado el, los colores del Clock normal, los celestes y el, el, el azul, ¿no? Tampoco el 12, ¿no? No sé si llegan a ver. Pero, eh, en vez del 12, que normalmente venía en un Clock, ahora viene, este, un, dos, dos palitos solamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, es algo que acotar solamente, no es algo que sea de, de vital importancia, ¿no? De todas maneras está marcado el, 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 el rojo, ¿no? Que es el, lo más importante, donde tiene que apuntar todas las manecillas. Ok, lo que expliqué hace un ratito, este, ha sido solamente algo visual nada más. En el Clock normal siempre estaba el 12 y acá han reemplazado eso por el, dos palitos, ¿no? Eh, eso no causa problemas, nada, de ningún tipo, así que no hay problema por ello. Pero sí, en el Clock de aquí yo siento que es un poco más liviano, ¿no? Los imágenes no son tan, tan, tan duros como en el de Shenzhou. Y por otro lado, como les dije ya, acá sí vienen imanes, ¿no? Entonces, es una sensación única cuando uno lo gira. No hay que hacer fuerza para nada, ¿ok? Es, es bien, genial, genial, la verdad. Acá también no hay problema. Uno lo puede girar como uno de ese, con un solo dedo y normal. Mientras que aquí, uno no puede hacer eso, ¿no? Uno sufre, sufre. Y entonces, al querer hacer el giro, como que a veces no hace el giro, se queda ahí solamente. Y entonces, el dedo va hasta abajo y raspa, ¿no? Entonces, con el, con el uso y el uso va a comenzar a hacer daño al dedo. Entonces, eh, si ustedes quieren comprar este Clock, bueno, este Clock es para las personas que recién, bueno, quieren reemplazar al Linggao, quieren comenzar y todo eso, ¿no? Este, en algunas ocasiones, como en lo que estoy mirando aquí, es que cuando uno a veces intenta presionar, no puedo, ¿no? Entonces, esos detalles tiene este de acá. Pero, son cuestión simplemente de arreglar los, los engranajes de aquí para que esto gire. Entonces, este, este Clock es definitivamente mejor que el de Linggao por estas, estos pines imantados. Pero no es mejor que este, ¿ok? Yo lo siento que el de acá, definitivamente, es uno de gama media, digamos, ¿no? Este es un Clock de gama alta, muy de gama alta, porque todo es perfecto aquí. Yo lo siento bien perfecto. Pero, bueno, yo no hago tanto Clock, no, Clock, de hecho. Pero, este, yo, yo miro como que este es un Clock de gama media y el Linggao es un Clock de gama baja. Ahora podría ser un Clock de gama baja, ¿no? Quizá gama media, no estoy seguro. Pero, este, este necesita modificaciones para que pueda girar a su 100%, ¿no? Esperemos que también se le pueda hacer la modificación que se le hacía al Linggao para que esto gire mejor, ¿no? Quizá echarle lubricante y que gire mejor, ¿no? Esperemos que sí. Por otro lado, el precio es algo que lo beneficia a este, ¿no? Porque el precio es mucho más barato que el Clock de Kiji. El Clock de Kiji es caro, pero vale la pena, ¿no? Es muy, muy bueno y es para expertos. Como les dije, los dos puntos más importantes eran cómo giraban estas piezas de acá y cómo giraban los pines. Que es cómo se resuelve el Clock, ¿no? Con eso solamente. Y son las únicas piezas movibles que tiene Clock. Así que, este, ya hemos visto que en este Clock, en el de Shenshou, esto de acá falta trabajarlo, pero los pines sí están, yo creo que bien, bien, bien trabajados, ¿no? Con imanes duros, pero funciona. De igual manera, aquí los imanes no son tan duros como en el de Shenshou, pero también funciona, ¿ok? Funciona muy bien y es muy placentero girarlo. Pero en lo que sí se lo llevan de encuentro al Clock de Shenshou es los engranajes. Demasiado bueno. Así es. Así que, a mi parecer, uno debería elegir el Clock que le parezca, depende de que si va a comenzar o no. Si ya tienes experiencia, este de acá podría ser para aquí. Si no, bueno, podrías comenzar por este de acá, pero eso no quiere decir que no puedas comprar este de frente, ¿eh? Si tú quieres, compras este de frente. Pero, este es un Clock de Gama Media y Gama Alta, ¿ok? Eso ha sido mi revisión, mi comparación de estos dos Clops. Y bueno, Spikiver, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale a like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!